¿Sobran las presentaciones? Sufro como las hemorroides En silencio Soltero sin novio, por supuesto, ¿verdad? Sí, sí Precio de partida, comienza la subasta Paz Santana, salen 3.000 euros 3.000 euros 3.000 euros No, ya, te plazo, te plazo Mi padre está Empeñado en que yo trabaje Y me dice que nunca Y ayer ganar Papá, tú estás muy equivocado Aunque me salga a todos lados Y sea un golpe, mira lo bien situado Que ha terminado la nada Mi mente siempre trabaja Me dedico a filosofar Filosofar es pensar Acostado en el sofá Me coloqué en una obra Y no tuvieron conmigo Las mínimas atenciones Me hicieron con una bala Y no me dieron siquiera Hermano a discusiones Entré a currar En un hospital De telefonistas Y no me fue bien Una llamó Muy, muy sofocada Que estaba de parto Y yo le colgué Se cabreó al decirle Y de parto ¿Y de parto de quién? También trabaja En el Telepisa Me llamaban En cuatro estaciones Me piden la pisa En primavera Pasa verano, otoño Y pa' invierno De la Colombia Ya pasó de los trabajos Ahora sigo Del proverbio De un poeta En tu medrío Vimpe siempre De tu padre Hasta vivir De tu tío Ahí lo tienen ustedes Omar, te quiero un huevo El celu Con soltero Y sin compromiso No sin compromiso Sino sin compromiso Dos mil premios También lo acaban De ver ustedes Primer paso doble Ya saben Filosofar es pensar Acostado en el sofá Estamos escuchando Y viendo El primer premio De la pasada edición Con lo que diga mi mujer Ay La iglesia está acosada Por el gobierno Los católicos Sufren persecución La gente Mucho progresismo Y muy poquito Catecismo Como se enfade Un día El pamba No va a coger Se va a shiva Dios No a la ley del divorcio A eso la iglesia Se opone Lo primero es la familia Ya lo digo A Capone La iglesia no está de acuerdo Que se le ve a los negritos Preservativo Pacida Hay que enseñarles valores Que el señal de que se dejen Ya la visita tranquila La iglesia está Bastante avanzada Y apoya a la ciencia Como la primera Y para mi fin La investigación Con células madres Solo veo una pega Que las células madres Sean madres solteras La iglesia siempre A la escuela El alumno Siempre la admitió Con una simple charla Del pura Y una buena hostia Quedaba convencido Y a los homosexuales La iglesia da su apoyo A los rey Abre sus brazos Quien Que diga lo contrario Es que Es un mar Y corazón ¡Qué pedazo pregonero! ¡Qué pedazo pregonero! Quien este año cae Con un mundo está loco Esperando a Alejandro Sain Las niñas van a volverse locas En San Antonio Y al ateo se le va Se lajo a la vista a hielo Tú que hiciste a Alejandro El corazón partío Busca un sitio seguro A ver si en el mogollón En vez del corazón Te parte en el móvil La gente hoy se casa Se echa trampa Tiene niños Se separan Y viven en un infierno Y yo prefiero El paraíso Que estás soltero Y sin compromiso Ya fuera de Roma Ya fuera de Roma Quiero decirte a Alejandro Que todos los carnavaleros Estamos alucinando Y nosotros Y nosotros Que tanto le escribimos a Cae Tendremos una coplilla Para Alejandro Sain Una letra sencilla Para el gran pregonero Del año 2005 Se le está muriendo Una gay En el móvil Del arisco La gente hoy se casa Se echa trampa Tiene niños Se separan Y viven en un infierno Y yo prefiero El paraíso Que estás soltero Y sin compromiso Les quiero presentar hoy A un personaje Que se ha integrado Perfectamente En una de las chirigotas De Cádiz Con más sentido De ridículo Que yo he visto Ismael ¿Qué tal en el carnaval De Cádiz Integrado completamente Como el país integrado? Soltero y sin compromiso Te voy a hacer el micro Porque tú me parece Que lo vas a hacer Un poco mejor que yo Aunque lleve la bata Ven para acá Ven para acá Ven para acá Quillo No echa la bronca Los reidores Porque cantamos Muy fuerte El estribillo Y si lo cantamos Bajito Piano Piano Despacito Un, dos Cuatro Tres La gente hoy Se casa Se echa trampa Tienen niños Se separan Y viven en un infierno Y yo prefiero El paraíso Está soltero Y sin compromiso Mi padre Mi padre es Gavitano Nacionalista Eus Cádiz Sin Eus Es su nación Se ríe Como un maladeche Si le hablan Del plan Ni barreche Porque el plan Que tiene mi padre Para acá Y es muchísimo peor Cerremos la puerta Tierra Con cerrojo Y pechillo Y el que quiera Entrar en Cádiz Que llame al telefoní Al cine del panillero Cuando echaron Mar adentro De la Alejandra Menada Mi padre fue por un boli Borró lo de mar adentro Y puso agua tapada Quien quiere acá No quiere más nada Y lleva en el alma Ese sentimiento Nunca jamás Lo intenté sacar De su caso antiguo Que pierde el aliento A los de Puerta Tierra Le nota hasta el acento Cuando sale Cádiz En el tiempo Y es la máxima De Andalucía Del tirón Coemí Para el coche Y se lleva tocando El pito Todo el día Ahora el pobre Está chunguillo Tiene piedra En el riñón Y le cuenta Allarla pa' afuera Cómo están gaditanos Su tierra Es odio El plan Ibarreche Versión gaditana José Luis García Cosío Que vuelve haciendo Las delicias del público Con este soltero Y sin compropiso Treinta y tantos Cuarentones Gente que definitiva No se quiere ir de casa Vamos De ninguna De las maneras Recuerden que José Luis García Cosío En el año 2003 Fue la Peña Flamenca Alienígena En 2002 La Orquesta Alegría Pero que tienen Saber primerísimos premios Y tienen grupos Tan conocidos Como Las Marujas Los Ricos Los Borrachos Etcétera A don Manuel Fraga No le gusta el preservativo El usar condón Lo ve como algo negativo Ni en su juventud Cuando era ministro de Franco Nunca usaba nada Que le presionara su idea El condón señor Fraga Evita embarazos Que no son deseados Si lo hubiera usado A su padre De un negro Hubiéramos librados La gente hoy se casa Se echa trampa Tienen niños Se separan Y viven en un infierno Y yo prefiero El paraíso De estar sortero Y sin compropiso Yo estaba estudiando Empresariales Y hasta en recreo Sacaba cate Cuando le enseñaba Las notas a mi padre Me daba una maliza Y le animaba a mi madre Dale 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 Tú desde mi niñe no has crecido ni una mitad Qué vergüenza me hace pasar en el vetuario furbito Mi rotoladema y la mía es un palito Chiquitita vale tiros que las pibas vienen y van y desaparecen Y cuando me vea dulcea tú te encoge más y te quedas más chiquitita Un día a las 8 de la mañana me dice mi padre Quiño ya te puedes levantar, te vamos a pintar, a pintar Hoy no me puedo levantar, es que tú has cogido un ardeado a pintar Y después me dice mi madre, niño, ya te podía comprar Ya te quiero ver en el Champions, ya te quiero ver en el lín ¿Qué me quieres ver en el lín? ¡Voy a ver en el lín! ¡En el lín, en el lín, en el lín, en el lín! ¡Voy a ver en el lín! Precisamente mi madre se vino a musería pa' mí Y me dijo ven pa' acá que tú y yo vamos a hablar de tu futuro a partir ¡Oh mi madre no es pesad! ¡Oh mi madre no es pesad! ¡Oh mi madre no es pesad! ¡Para, para, para, para! Y ahora que te lleno que aquí salga y conozca una mujer Que tiene ya 38 años y la guía que te case tengo yo, siempre ¡Oh mi madre no es pesad! Sientando contigo, 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 me siento feliz Pa' que quiero yo complicarme la vida, la vida, si te digo a ti Es maravilloso, el vivir así Y dijo mi madre, contigo, contigo, mi pie es un castigo, castigo, castigo Me viene a traigo, a traigo, a traigo, esto es lo que vi A concedí, para estar muy bien, ahora mismo me estoy yendo de aquí Ya tengo edad, para aguantar que aquí me ponga la cara a colorar Ya se acabó, ahora mi mismo me estoy haciendo la madera Y me estoy yendo hace una poca de tu piedra Me viene a llevar, una mantita, por si estoy solito y cae humedad Ya dije mua, es una madre que la va a poner a su ciro a mar Me viene a llevar, con mi ahorro y me viene a llevar a la plancha Pa' hacerme como pueda, lo piste a la plancha Y me voy ya, cuando te vayas, cuando te vayas a poner a llorar Adiós, adiós, que disfrute y que sea infelice loco Decirme adiós, adiós o más, adiós o más Que ya no vuelvo, que ya no vuelvo Lo voy a ver, que ya no vuelvo hasta la piel Adiós, adiós o más